No es fácil vivir en el mundo en que estamos Son tantas las cosas que nos aferramos Yo aprendí a perder pero a sentir que gano Es que no hay que parentar, el que sabe sabe Es tanto el dolor que nos acostumbramos Pero hay que sonreír donde quiera que vamos Que difícil es perder un ser de esos que amamos No necesariamente se tiene que marchar de este mundo Para que ya no esté entre nosotros Ya se me han ido un par de panas Y como es esto, en la noche o en la mañana Yo que a veces siento ya no tener ganas De corazón me desanimo, me oculto y más me deprimo De solo pensar que ya no andan conmigo A Jesucristo le agradezco por cada amanecer No venga a hablar de quien yo soy, tú no me viste crecer La juventud más la ignorancia, cosas no quise hacer Pero me pagan con desprecio todo el que me vio nacer Sinceramente hay gente que por más que quiera y ame Mis oraciones presentes pero fuera de mi presencia No olvide y bien recuerdo cada vez que yo los llame Y a pesar que a todos los ame, todos brillaron por su ausencia Somos humanos y todos cometemos errores De los cuales me arrepiento No andaba consciente en el momento A lo mejor no entienda ahora por decir cosas que siento Pero es el momento Las heridas sanan con el tiempo Gracias al padre por mi vida y las cosas que tengo ¿Y cómo obligar a que me busquen si no les convengo? Ya tengo 30 y ni conozco al brother que yo tengo De parte el viejo pero sigo fuerte me sostengo Ninguno saca de su tiempo pa' saber cómo es que sigo Son pocos con los que cuento que en verdad siguen conmigo Si por yo ser como soy puñeta me sobran motivos Pero no quiero que nadie me llore El día en que ya no esté vivo No es fácil vivir en el mundo en que estamos Son tantas las cosas que nos aferramos Yo aprendí a perder pero a sentir que gano Es tanto el dolor que nos acostumbramos Pero hay que sonreír donde quiera que vamos Que difícil es perder un ser de esos que amamos Póta